¿Qué es la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción? Bueno, fue en el 2009 cuando por una autoexploración me toqué una bolita, pensé que era una bolita de grasa, que al final resultó ser cáncer. Creo que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida cuando yo me vi cómo había quedado y eso que ya había empezado con el tema de la reconstrucción. Yo ya tenía contacto con pacientes, ya sabía lo que iba y fue un momento muy difícil. Creo que a mí el cáncer ha traído puras cosas buenas. Encontré una misión de vida, encontré por qué había yo estudiado medicina y para qué estudié yo medicina. Pues la verdad, yo soy una mujer muy afortunada. En una semana yo ya estaba diagnosticada, prácticamente curada y muy afortunada con haber tenido pues la primera parte de la reconstrucción casi casi a la par. Salí del quirófano con expansores, que eso pues para el estado anímico es muy bueno para cualquier paciente. Estaba más que claro que después de pasar por una mastectomía bilateral, cuando me quitaron los dos pechos, yo la única opción que tenía era una reconstrucción. Nunca me lo cuestioné. Creo que las mujeres que se quedan sin reconstrucción son mujeres muy valientes porque pues la mamá es la parte más importante de la feminidad. Y me he topado en el camino con muchas amigas, con pacientes que deciden no reconstruirse. Todas las mujeres son dueñas de su cuerpo y solo la paciente, solo la mujer puede decidir si se quiere reconstruir o no. Creo que también está bien, ¿no? No hay ni una ni otra decisión correcta. Creo que es de cada paciente y yo para mí no había una opción de quedarme sin una reconstrucción. En mi opinión como médico creo que es la mejor opción y siempre trato con mis pacientes de convencerlas de que además de que se van a ver bien, pues regresa una parte de ti que perdiste y que al final las mujeres nos sentimos mutiladas. Entonces en mi recuperación decidí que si iba a tener una segunda oportunidad de vida, iba a ser algo diferente. Y algo diferente se convirtió en trabajar todos los días para que más mujeres mexicanas tengan acceso a este procedimiento de reconstrucción. Gracias por ver el video.